tal amigos vamos a hacer este vídeo de un unboxing nos llegó de la cz custom ellos están en mesa arizona supuestamente iba a llegar en dos días no llegó entonces nos acaba de llegar apenas entonces vamos a porque se tardaría si sería por la tormenta que hubo en en texas pues es una pieza vamos a estar cargándola punto rojo este es el papel recibo esto es para montar el punto rojo de donde lo puse en la glock entonces pues no estaba disponible hasta que me llegó un correo que ya lo tenían es aluminio pues este va a haber montado en el frame viene con tornillos pero encargué de otros tornillos aparte estos dos estos vienen incluidos con este y estos vienen aparte para sujetar el como se dice el el thumb breast bueno este entonces esa pieza es para esta pistola le tenemos que quitar esto y así es como va a ir lo vamos a quitar esto le vamos a poner este luego encima de este va a ir el descansador de pulgar así es como esto viene de la cz custom y así es como va a ir más o menos montado en el frame para ponerle nuestro lente de punto rojo que por ahorita lo traigo en esta y se ve a ver si lo podemos ver ahí tiene que estar en algo oscuro no se alcanza a ver vamos a ver aumentarle más aquí es para le apretamos aquí y se va hacia arriba o hacia abajo ahí está el lente aquí en la cámara se ve muy grande pero ya en la vida real se ve bien esta solamente le he metido un cargador así con el lente la ajuste a 7 yardas y se pegaba bien entonces pienso calarle como a 25 para ver qué función tiene y qué diferencia tiene verdad entonces le vamos a hacer una calada con esta la Glock 34 generación 5 que es con la que pensábamos competir pero no está vacía está muy el gatillo está muy duro verdad como toda Glock entonces venden paquetes para ajustar o sea pues un grupo de gatillo pero lo pueden ajustar a la a a 4 libras creo bien en esos de 3 a 4 libras pero es solamente para generación 3 y 4 esta es generación 5 no le queda entonces esta no la vamos a poder usar para competir al dar el calor al gatillo o sea por muy bien que la agarremos como quiera se da el templo entonces lo vamos a tener que quitar de aquí y pero primero lo vamos a calar una vez que la calemos se va a ir a esta entonces vamos a ver como nos va se ve muy bien ese lente entonces vamos a calarlo en esta que esta como saben tiene un gatillo bien 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 suavecito de una libra entonces vamos a a ver que podemos hacer con esta pieza solamente quería hacerles el unboxing por ahorita una vez que ya lo tenga instalado o lo voy a hacer en video entonces le hacemos otro video sale pues amigos estén bien cuídense y un saludo a todos los suscriptores que nos están siguiendo son un poquito más de 3 mil muchas gracias por suscribirse y pues si no se ha suscrito por favor nos ha es un placer aceptar a todos los que los que nos siguen y pues eso los motiva a hacer un poquito más de videos verdad y ya les traeremos un poquito más de otros sandboxes que tenemos bueno amigos que estén bien cuídense usen su mascarilla nos vemos a la próxima hasta luego